Buenos días amigos y amigas del canadero de Huertortura Bueno pues seguimos aquí trabajando en la operación de que tenemos de del tema de la rehabilitación estamos cortando todos los árboles y la fila de la orilla la que limita las propiedades se está podando ya veis que estamos dándole una buena jugada a los fileros de Santa Rosa una variedad antigua de aquí de la zona autóctona y la estamos dejando para producción vamos a hacer nada más que los de la fila de la orilla mientras Juan Carlos va cortando todos los árboles de los centros y ahora después toda la leña esta tenemos que acordonarla para que venga el tractor con el molino y la muela porque aquí no se puede quemar las quemas están prohibidas y bueno, toda la zona de aquí de la orilla de la casa porque tenemos que recuperar toda esta piedra que vemos por aquí que es de la construcción es para recuperarla vamos a sacar lo que son los trozos de yeso que es lo que no vamos a utilizar pero toda la piedra sí que la vamos a recuperar entonces pues nada vamos a ir viendo paso a paso como va cambiando el aspecto de la partera ya lo podéis ver después volveremos a grabar todos estos árboles son para quitarlos todos simplemente vamos a dejar los de la orilla los que delimitan las propiedades ¿vale? aquí en el frontal de la casa como visteis ayer ya tenemos todo esto despejado y bueno nos falta recoger la leña a cordonar las ramas y ya veis como va cambiando el aspecto de la casa y de sus frontales bueno pues como veis ya estamos prácticamente amontonando toda la leña se está sacando toda y aquí tenemos el trastor con el molino que está triturando la leña que es lo que también nos interesaba ya veis como lo va dejando todo aquí prácticamente no queda nada toda la leña esta es la que se va a utilizar para la chimenea y aquí tenemos a las personas que están trabajando en esto ya los cilobros ya están todos podados podéis hemos dejado lo que delimita el trozo de lo que separa una de eso de la otra y lo tenemos todo preparado pues nada esto se está quedando genial vamos a ir viendo poco a poco como se queda bueno pues tenemos una sorpresa aquí esta mañana estamos aquí con el tema de la rehabilitación de la casa en la ruta de las norias cerca de la olla don garcía y nos hemos encontrado a unos seguidores que vienen desde barcelona y han venido aquí a murcia a hacer la ruta de las norias pues nada estamos encantadísimos de haber coincidido con ellos que venga alguien de barcelona y te diga el del huerto del cura te dejo un poco fuera de lugar pues nada aquí estamos bueno pues nosotros seguimos aquí menuda sorpresa que vengan desde barcelona y que es la casualidad de encontrarnos esto si lo buscan no sale bueno ya veis como va dejando el suelo el molino es una maravilla lo deja espectacular y bueno pues nada aquí estamos esto se va a quedar muy pero que muy bien ahora el siguiente paso va a ser traer la máquina y arrancar todos los troncos estos que los tenemos que dejar todos arrancados y dejarlo todo en condiciones limpio totalmente para poder trabajar José Luis a la hierba dale también toda la hierba esa muérela y la pieza de arriba entera y la pieza de arriba también bueno pues ya ya veis aquí como se va quedando esto ya parece otra cosa ¿verdad? además fijaros la vista que tiene la casa que pena que esta casa la hayan dejado de caer fijaros la vista que tiene desde aquí tremenda ¿verdad? espectacular bueno la casa está situada justo justo en el margen izquierdo del río Segura ¿vale? al fondo tenemos el paraje de Candelón y allí al final como podéis ver lo primero que se ve es la cúpula de la ermita de los santos médicos San Comi y San Damián que son los patrones del pueblo allá arriba al final veréis como una especie de arco ¿eh? aquel arco chiquitillo que se ve allí con una cruz dentro que un día os contaré la historia de el cabezo de la cruz ¿vale? os la iré contando aquí en vídeo conforme lo vayamos viendo estamos rodeados totalmente ahora mismo esto digamos que la puerta de entrada al valle de Ricote aquí entre estas dos sierras se cierra por completo el río y hace ahí una garganta y es lo que simula la entrada al valle pues nada aquí tenéis una perspectiva fijaros las huertas de aquí son súper súper productivas porque la tierra es muy buena y ahora cuando a esta tierra le metamos nosotros la materia orgánica de Pedrín pues imaginaros lo bien que le va a venir aquí tenemos a nuestro amigo el lagarto subiéndose aquí al albaricoquero mirad que bonito que es es precioso la verdad hola chuchí ¿qué pasa hombre? a ver si no te voy a hacer nada es precioso es chiquitillo no es que sea muy grande pero joder oye como corre madre mía cualquiera lo pilla bueno pues ya hemos hemos dejado ahí a la gente trabajando en el proyecto y bueno nos hemos subido aquí a ver cómo va la poda de de los albaricoqueros que sabéis que estamos aquí de la que te veo habéis visto el lagarto qué bonito me encantan los lagartos y las cuelabres pues nada seguimos aquí haciendo la poda de reestructuración se están quedando muy bien esos árboles están geniales fijaros que calle de ramas van pero los árboles están quedando espectaculares están quedando abiertos el vaso bien formado para que entre la luz dentro sobre todo para que cuando se hacen los tratamientos fitosanitarios y los tratamientos fugicidas pasen el agua de un lado al otro del árbol que es importantísimo bueno se van quedando pero que muy bien de ver cómo estaban a ver cómo se van quedando es tremendo porque estaban malísimos de hecho si os fijáis mirad cómo las hojas de los ataques de oídio que han tenido están un montón de hojas fatal porque han padecido mucho este verano entre la calor que ha hecho y el oídio que les ha atado bastante porque claro los tratamientos al final no hacen el efecto que tienen que hacer porque no porque no se tratan bien es imposible que pase el agua fijaros que más todonte y se le han sacado tres o cuatro patas y fijaros cómo se han quedado se van quedando muy bien me gustan mucho pues nada que estamos muy ilusionados con el proyecto esta mañana ha sido una alegría muy grande encontrarnos a estos seguidores de Barcelona por aquí por Avarán me ha hecho muchísima ilusión me he quedado me he quedado a cuadro la verdad nada seguimos con este trabajo y vamos poco a poco ya sabéis que lo vamos a ir documentando todo y mostrándonos en nuestro sucesivo vídeo un saludo esta tarde nos vemos por el huerto que tengáis muy buena mañana